¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos a una cápsula más de Endres & Houser. En esta ocasión vamos a hablar de los sensores de pH. Aquí me acompaña mi compañera Angela Ordaz, gerente de producto para la parte de análisis de líquidos, y su servidor Sergio Bucio, Application Support, de igual forma, para la variable análisis de líquidos. Sergio, la medición de pH es una variable muy socorrida en todas las industrias, y a la vez es algo que siempre da dolores de cabeza. La semana pasada, visitando clientes, un cliente me hizo una pregunta sobre una aplicación. Él quiere medir pH en un producto donde tenemos alta concentración de solos abrasivos. De toda la gama de aquí de sensores que tenemos, ¿qué sensor nos puedes recomendar? Muy bien, alguien. Para ese tipo de aplicaciones, el sensor más adecuado es un CPF81D, el cual cuenta con una carcasa de plástico, y en esta en particular, membrana plana, el cual nos va a ayudar a reducir justamente la abrasión que puedan generar esos sólidos, y a proteger el sensor. Aquí, como podemos observar, tenemos diferentes tipos de sensores, como bien lo comentaste. En este caso, tenemos un sensor CPS71D, el cual es adecuado para fermentadores. Cuenta con una referencia presurizada. Esto nos va a ayudar a poder evitar que el electrolito de referencia se pueda envenenar, y de esta manera prolongar la vida del sensor. También contamos con sensores de plástico, como es el caso del sensor ISFET de ion selectivo, un CPS77D. Este sensor tiene su aplicación principal en lo que es la industria de alimentos y bebidas, ya que al ser de plástico, podemos evitar que se rompa y de esta manera contaminar el lote. Aquí, como podemos observar, contamos también con dos tipos de sensores, lo que son el CPS12D y el CPS16D. Estos sensores son sensores para ORP y PH, en este caso es combinado, y este sensor es solamente para ORP. Este tipo de sensores, algunos clientes me dicen, sabes que yo solo quiero detectar la parte de oxidación en mi proceso, tal vez pueden tener cloro, pueden tener otro tipo de producto, pero no les interesa en realidad saber ese tipo de producto, sino simplemente saber si tienen oxidación o no en su proceso. Es por ello que la solución adecuada serían estos tipos de sensores, CPS12D o CPS16D. Por último, tenemos el sensor CPS11D con anillo de sal. Este sensor es de gran utilidad en aplicaciones de conductividad muy baja, tal es el caso de aplicaciones en agua ultra pura o pura, ya que este tipo de aguas, la conductividad que manejan es muy baja, y al contar con un anillo de sal nos va a permitir realizar la medición de forma correcta. Es importante mencionar que el sensor se va a desgastar, ya que al contar con este anillo de sal se van a desprender sales para poder cerrar el circuito, pero bueno, es una solución que al cliente le va a funcionar sin ningún problema. Muy interesante toda la información y muchas gracias, Sergio. Entonces, para la aplicación de mi cliente que tiene sólidos abrasivos, este es el sensor idóneo. Es correcto. Ahora, veo que este sensor cuenta con una rosca. ¿Qué tipo de rosca es la que tiene? Esta rosca es una rosca NPT de tres cuartos. ¿Y lo puedo conectar directamente a proceso? Efectivamente. Y si yo quisiera utilizar este sensor, por ejemplo, en fermentadores, ¿lo puedo conectar directamente al proceso con esta rosca que tenemos? Esta rosca es una rosca PG-13.5, la cual va directamente a algún ensamble en particular, como por ejemplo este que tienes aquí. Ok. Este ensamble, lo que yo tengo que hacer es insertar el sensor, roscar justamente esta conexión a proceso, y mi sensor va a quedar expuesto para la medición, como si tuviéramos esta misma carcasa. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo este ensamble directamente en proceso? ¿Puedo retirar el sensor sin afectar el proceso? En este caso no es posible, ya que existe un riesgo de que el producto se pueda derramar. Para ello tenemos ensambles retráctiles, lo cual lo comentamos en una cápsula anterior. Muchísimas gracias, Sergio. Plataforma de sensores PH con tecnología digital de Endres & Houser. Para más información consulta en la página endres.com. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!